Dicen que Esmano es un hombre y que se lo lleva al camino a tildir Que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad Lo llaman el guerrillero de la libertad Solo sé que ausente va, que lo lleva a los soldados Que amarrado a la montura la tropa lo aleja de su general Solo sé que el viento va, jugueteando en sus cabellos Y que el sol brilla en sus ojos cuando lo conducen camino a tildir Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel Y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre Manuel Yo no sé si volveré a verlo libre y gentil Solo sé que sonreía camino a tildir Que el gobernador no quiere ver por la tierra Solo sé que el gobernador no quiere ver por la tierra Gracias por ver el video